Buen día, tengan buen día, un gusto saludarlos, John Mario López de Como Lo Pinto Me van a disculpar un poco el ruido externo pero vivo al lado de una panadería y entonces tienen un software donde informan que si salió la parva o el pan fresco, hierba y voy a hacerle un video, ya somos 7400 personas el proyecto más vivo que nunca, lógicamente estamos con nuestras camisetas Jervin, Jervin de Venezuela, Jervin, Jervin lo que hemos venido hablando, te lo voy a explicar que es mucho, es que en el tablero es más lúdico, más fácil para mí me hace entendible, bueno, entonces te pongo en contexto, cuando hacemos pintura, yo lo he dicho muchas veces nosotros le agregamos 4 elementos, ¿cierto? 4 elementos, como si hiciéramos un boom, una máquina un motor y esto empieza a dispersar y a dispersar entre ellos está el pigmento, entre ellos está el solvente que puede ser agua o puede ser base solvente, pueden ser los aditivos que te decía yo que son muy importantes, aditivos como los antifuglicidas, antidecantaste, los sube, bueno, los talcos, bueno, pero el que estamos hablando es la resina ojo, resina, entonces, esta palabra tiene muchos términos, es decir, la encontramos como acronal, la encontramos como resina estirinada resina vinilacrílica, pero es lo mismo, ojo, es lo mismo, entonces, tú lo que me estás diciendo lo que me estás diciendo es que necesitas desarrollar un producto, base de agua para pintar un piso, canchas y que cuál sería el producto o cuál sería la resina o el pegante esta es, ya te lo voy a decir por qué, este producto, este producto, esta resina, acá en Colombia es demasiadamente permeada, ¿por qué? porque el que no conoce le pueden vender resina al 10%, al 20% o al 30% de sólidos, ojo, sólidos por volumen, ¿qué son los sólidos? los sólidos, los sólidos es la partícula, es decir, entre más esté esta resina dentro de su producción, dentro de su olla, dentro, eso es un reactor que produce calor, ella se vuelve más delgadita, y entonces, al ser más delgada, penetra más al poro y pega más, bueno, esa es una explicación, demasiadamente técnica, que el ingeniero me la explicó, pero bueno, pero eso que tú estás haciendo ahí, esa resina, cumple esas funciones que tú me dices, es elastomel, te unes, es decir, lo más importante, y el debate que hemos tenido, es que ya cumple una función en la pintura, que se llama coalescencia, que es la unión, es decir, une esto, es lo que une todos estos elementos, los hace que se unan y se unan en un batido, en un batido, en un batido, si tú vas a desarrollar un producto, recuerda tener una forma de batir, un taladro, un dispersor, porque le tienes que dar bastante agitación, para que ellos se unan, eso se llama coalescencia, pero ten cuidado, el 50% lo pueden llamar acronal, resina, lo pueden llamar resina estirenada, y de la acrílica, pero es del famoso acronal, es azuloso, entonces ahí te contesto, si cumple la función que tú necesitas, ten cuidado con agregarle un aditivo para que no se te pudra, eso viene muy acuoso, muy espeso, pero la que me acabas de mostrar cumple esa función, ya tú tienes que hacer es prueba y error, prueba y error, este se llama coalescencia, resina, es decir, es la unión de todos estos elementos, yo no soy ingeniero, pero la resina cumple esa función, lógicamente cumple otras funciones, de lavabilidad, de resistencia a intemperie, de frote, de resistencia al frote, entonces, pero lo que te estoy diciendo es que esta resina te cumple esa función, pero es más fácil explicarte de esta manera, un abrazo para ti, Dios te bendiga.